El mar con el cielo Están siempre unidos Si el día y la noche Nunca se separan Así de unida Estás tú conmigo Así ligado Me encuentro a tus tres Contigo he tenido Solo alegría Contigo he vivido Los días felices Contigo he sentido Lo que es amor Somos tú y yo Solo una vida Quisiera Quisiera convertir Este instante De amor En toda una vida Donde solo Estuviera contigo Contigo he tenido Solo alegría Solo alegría Contigo he vivido Los días felices Contigo he sentido Lo que es amor Somos tú y yo Solo una vida Amor Solo alegría Quisiera contigo he vivido ¿Quién es que me ha gustado? 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 Quisiera convertir este instante de amor en toda una vida donde solo estuviera contigo. Si el mar con el cielo están siempre unidos, si el día y la noche nunca se separan, así de unida estás tú conmigo, así ligado me encuentro a ti. Contigo estaré una eternidad. Contigo estaré una eternidad. Contigo estaré...